Esta mañana se han celebrado en Huelva varias concentraciones y lecturas del manifiesto para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, celebrado el 25 de noviembre. Instituciones y administraciones han querido unirse a estos actos, uno de los cuales ha tenido lugar en la puerta de la Diputación Provincial de Huelva. Nuestro país todavía no ha finalizado el año y ya tenemos igualado la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género respecto a la anterior. Nos comprometemos a incrementar los esfuerzos en el ámbito rural, proporcionando recursos de prevención, asistencia, acompañamiento y protección a las víctimas en los municipios. A contribuir a la prevención de la violencia de género en edades tempranas, así como mejorar la detección y atención a las nuevas formas y manifestaciones de la violencia, como la ciberviolencia, violencia sexual grupal, etc. Ahora, más que nunca, se necesita el apoyo de las personas que forman parte del entorno cercano de las víctimas, que suelen conocer si una mujer sufre violencia de género. Su intervención es esencial. Además de un minuto de silencio colectivo, los artistas Vicky Vega y Mario Pousada han versionado dos emotivas canciones para honrar a las víctimas. Si me das a elegir que yo sea tu princesa, por mi naturaleza, ese no es mi destino, hay amor, yo me quedo conmigo. El patio del consistorio nubense también ha sido escenario de la lectura del manifiesto y ha reunido a una amplia representación institucional, administrativa y de organizaciones de mujeres. Según información de la Secretaría General de las Naciones Unidas, cada 11 minutos es asesinada una mujer o una niña, a manos de su pareja o alguno de los miembros de su familia. Además, las agresiones sexuales cometidas por y sobre menores se han incrementado en casi un 50% respecto al año anterior. Esta tónica ascendente es constante, con el riesgo del mal uso de herramientas digitales como las redes sociales. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha recordado que la violencia de género no es solo un problema de las mujeres, sino de toda la sociedad. La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la desigualdad. Combatirla desde su origen, educando en igualdad, es la mejor herramienta para su erradicación. De esta forma, la sociedad onubense ha querido mostrar su unanimidad y su respaldo incondicional a las víctimas, además de expresar su total repulsa a los asesinatos de mujeres y menores víctimas de violencia de género.